Música 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 que él le ha dicho de la vida La luz a la luz de la luz ha llegado a la luz la luz La luz a la luz de la luz de la luz ha llegado a la luz La luz a la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!